Detención judicial para cinco y medidas sustitutivas para uno a implicados en corrupción del seguro social. Bueno, han quedado con detención judicial, señor Mario Roberto Zelaya, José Bertetti, ya para ellos es un nuevo proceso. 21 de julio es la audiencia para la presentación de pruebas contra policía ligado a los Valle y pedido en extradición. Se ha señalado el día martes 21 de julio a las nueve de la mañana para la siguiente audiencia, que es una audiencia de presentación y evacuación de pruebas. Suspenden audiencia para el lunes a fin de definir si Kevin Solórzano va a juicio o queda en libertad. Hay en este caso claridad de que Kevin no cometió ese acto del cual se le está imputando. Mire, cada vez los medios de prueba y evidencia en eso, cada vez sale más información. Estamos seguros de que Kevin no ha cometido este hecho. alerta amarilla en el distrito central y verde en nueve departamentos del país por más lluvias. Y podrían estarse generando inundaciones y deslizamientos. El bebé que corre peligro en motocicleta. Un joven sin limitaciones para trabajar. Y un ingenioso soldador. Podemos observar cómo la creatividad y la necesidad de nuestra gente, de nuestras comunidades. Miramos aquí cómo Rolando se inventó esta soldadora artesanal en una caja de batería. La abrió y le agregó agua con sal y les puso unas plaquetas de metal para crear el amperaje que se necesita de una máquina para soldar. Para yo reporto hoy mismo desde la ciudad de Sabana Grande, les informó Víctor Vázquez. Son las tres videonoticias finalistas de mayo.